Que con su voto defienda la patria, que con su derecho democrático a la participación y al ejercicio para escoger a sus mandatarios, sea quien decida realmente los futuros de esta patria. Nosotros estamos seguros de que este pueblo mayoritariamente sigue siendo revolucionario y chavista. Estamos seguros de eso. Y en contraposición a los principios de la derecha, que tenemos ya casi 20 años los viendo, ellos aplican mucho la estrategia del avestruz. Cuando no saben qué hacer, esconden la cabeza en el piso y esperan a ver qué pasa. Mientras tanto nosotros no le tenemos miedo a la batalla y más por el contrario, como nos enseñó Hugo Chávez, ante las agresiones imperialistas, ante el acecho, ante las presiones, más elecciones.